Nuestras elecciones, un proceso democrático que tiene nuestro gremio, que se renuevan autoridades y que se van a llevar a cabo el 2 de octubre. Ya se han realizado las presentaciones de listas y bueno, la semana que viene se iniciaría la campaña que tiene que ver con este proceso eleccionario. ¿Nos puede recordar qué cargos estaría postulando y quién la estaría acompañando? Sí, yo actualmente me desempeño como vocal gremial docente, terminando ya mi mandato. Voy a ir como secretaria general de la lista Unidad Azul Arancidia. Y bueno, me va a acompañar la compañera Silvana Inostrosa, que es la actual secretaria general de Villa Regina, y Patricia Ponce, que es la secretaria de Educación Inicial de la actual conducción. Nosotras seríamos, digamos, la cabeza política de la conducción y después hay otros compañeros como Benjamín Catalán, la compañera Vivi Orellano, la compañera Lugo Hernández, el compañero Manuel Fernández. Y lo que tiene de importante estas elecciones es que no solo se van a renovar las autoridades, como es de la Comisión Directiva Central, sino también en las seccionales y los cargos de representación institucional en la vocalía, que es el lugar que yo desempeño actualmente, que iría el compañero Marcelo Nervi, y después los compañeros que van a las juntas de clasificación y a la junta de disciplina. En educación o en el gremio, ¿cómo evalúan este nuevo sistema educativo que ya está implementado desde hace ya dos años? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho como conducción del sindicato en distintos aspectos que nos parecen más que importantes, y uno de ellos es esta, la estabilidad laboral. Pero también hemos trabajado en otras cuestiones que tienen que ver con derechos de trabajadores y trabajadoras de la educación, como es la ley 50-59, nuevas resoluciones que han salido que otorgan la posibilidad de nuevas licencias, y algo que nos parece más que importante, que es la última ley que logró la conducción central, que tiene que ver con el fondo de vivienda. Así que nosotros hemos avanzado en conquistas de nuevos derechos, y bueno, la idea es seguir trabajando en este sentido. Sí creo que tenemos que focalizarnos también en el tema edilicio, de algunos establecimientos educativos en la provincia, que tienen que mejorar las condiciones para que sea un ámbito de trabajo sano y con seguridad para los alumnos y para los docentes.